Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Beatriz y hoy os voy a enseñar cómo llevar los vaqueros blancos. Yo antes no pensaba en que acabaría comprándome unos vaqueros blancos porque, bueno, lo típico. Uno piensa que, primero, que son bastante sucios, que enseguida se manchan y demás. Y segundo, que piensas que me los pongo, ¿no? O solo me los puedo poner en verano y en verano a lo mejor hace calor y no llevas pantalones largos, sino que vas con pantalones cortos o faldas. Así que era una cosa como que no la tenía en mente. Pero llevo ya un tiempo viendo, bueno, en Instagram a algunas chicas que me gustan su estilo y tal y veía que llevaban vaqueros blancos y pensé, bueno, pues yo me los voy a probar. Otro de mis miedos era que el pantalón blanco siempre va a hacerte las piernas más gorditas y entonces, si encima son muy ajustados, en plan apretados, se te verá todavía más la pierna más gordita. Así que no estaba muy convencida. Pero finalmente encontré estos, muy económicos, son de Mango, de este año, lo he comprado hace, nada, un mes o así. Y lo que me gustan de ellos es que la pata del pantalón, la pierna es recta. No es nada de pitillo, que entonces sí que, además, Mango tenía otro modelo también de cintura alta como este, que es muy actual, pero totalmente pitillo y se quedaban las piernas, para mi gusto, demasiado embutidas, así como un efecto visual como de piernas más gorditas. Entonces dijeron, no, no, prefiero que sean rectos, muchísimo más cómodos porque no te aprietan nada y no te dan tanto calor como los paqueros que son muy ajustados y además se hace más delgada, ¿no? Y luego lo del talle alto, que bueno, ahora me lo vais a ver puesto, que queda, yo creo que queda muy bien. Así que, bueno, me los voy a poner y vais a ver cuáles son las opciones para combinarlo fácilmente con otras prendas. Ah, también decir que no solo son para el verano, verano, primavera, sino que además también se pueden poner en invierno. Eso hay que atraverse. Los paqueros blancos son más habituales en verano, así que, por supuesto, vamos a llevarlo con camisetas de manga corta que pueden ser lisas en cualquier color porque el blanco, obvio, pega con todo y también incluso estampadas. A mí personalmente me gustan más que sean lisas o de rayas. Las camisetas de tirantes, obviamente, pueden ser de cualquier color. Yo prefiero blanca, negra, de rayas, colores neutros y clásicos, pero porque, bueno, es que es lo que más tengo. Pero las camisetas estampadas no hay ningún problema y quedan todas muy bien. Y para la noche, pues en verano, para mi gusto, queda muy bien si te pones una camisa negra, tipo lencería, con puntillas, unos tacones, un bolsito y te pintas los labios rojos y ¡perfecto! Los paqueros blancos a mí me gustan mucho también con camisas. Evidentemente el color blanco lo puedes poner con cualquier color, pero a mí me gusta especialmente con la camisa blanca. Me encanta ir entera de blanco y solo el zapato que sea diferente o incluso también, a lo mejor, unas bambas blancas o unas sandalias blancas, pero me gusta con la camisa blanca y también me gusta mucho con la camisa tejana. Yo no sé si las que tenéis ya vaqueros blancos pensaréis como yo, pero para mí, no sé por qué, tal vez porque son, pues eso, blancos perfectos, como recién sacados de la lavadora, limpísimos, que el aspecto que te da cuando te pones unos vaqueros blancos, con lo que sea que lleves arriba, es como que vas más arreglada. No sé qué os pensáis, pero yo tengo esa sensación. Antes os he dicho que los vaqueros blancos es como que no pegan en invierno, pero yo creo que no es cierto, que pueden quedar muy bien, sobre todo si lo ponéis con colores que sean neutros, tipo negro, con marrón o beige también queda muy bien, por supuesto con el gris, el azul marino, todos estos tonos en las partes superiores y luego el blanco en el vaquero queda muy bien. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado los vaqueros blancos y la manera de combinarlos que he elegido. Si es así, que le deis a me gusta, que lo compartáis con otros amigos y dejar comentarios acerca de qué os ha parecido este vídeo, si os ha gustado la elección de las prendas para combinar con los vaqueros blancos y bueno, si tenéis alguna sugerencia de algún vídeo que os gustaría que hiciera, estaré encantada de leerla e intentar hacerlo. Así que nada, nos vemos el martes que viene. Recordad que si no estáis suscritos, os podéis suscribir aquí abajo en el botón rojo y que paséis muy buena semana. Muchos besos para todos. Gracias.